Las mascotas son parte importante de nuestra familia, las queremos, las adoramos y además queremos lo mejor para ellas. Y hoy día en Red Noticias les tienen los mejores datos acá en FitFood Cartagena. Miren lo que tienen, accesorios, regalitos, comida para tus mascotas, para tus perritos, para tus gatos. Acá tenemos también estos pocillos para dejarles comidas. Y mucho más, vamos a recorrer para que ustedes también se enteren lo que hay acá en FitFood Cartagena. Recuerden que la dirección es Aconcagua 574 y además tienen otros locales en los que vamos a conocer ahora en 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Ya nos trasladamos acá a FitFood Cartagena, estamos en el centro de la comuna de Cartagena para que ustedes también conozcan que tienen otro local también acá en la comuna. Mira alimentos, qué más tenemos por acá, tenemos también accesorios para gatos, para perros, para todas tus mascotas. Vamos a darle una vueltecita para que también conozcan por acá. Ya lo saben, acá en FitFood Cartagena vas a encontrar lo mejor para tus mascotas, alimentos, medicamentos y mucho más.